Chicas, les voy a hablar de un guapo, Kuno Becker, quien estuvo en la presentación de su nueva obra de teatro en la Ciudad de México y vean cómo le respondió las preguntas a los reporteros sobre su sexualidad, sobre qué tipo de mujeres les gusta y, bueno, también de su vida sentimental en este momento. Qué preguntas raras a veces. Sí, ¿verdad? Hacen los periodistas. ¿Qué? ¿Cómo que...? Pues estoy muy contento, estoy muy bien, este... De verdad es que... la verdad es que nunca, nunca, nunca me he cruzado esa línea de hablar de las cosas privadas, más que un ahí, me atonté por ahí en algún aeropuerto, pero la verdad es que no, no creo volverlo a hacer, porque no lo sé hacer, no es lo mío, nunca lo he hecho y, pues, se me ha dado naturalmente mantenerme al margen de eso y dedicarme a chambear y creo que eso es el respeto que la gente se merece y la audiencia. Hablo de partes de mi vida personal, ¿no? Siempre he hablado de, de... que hice de chiquito, que me hice de genial la música, por ejemplo, que es algo, pues, muy mío, muy personal, ¿no? La música clásica, que es como era mi, mi, mi oficio original, este... Y, bueno, pues, he hablado de muchas cosas de ese tipo, pero... ¿Pero el amor es algo que...? Pues no, porque es que una vez que, que, que cruzo la línea, entonces, ¿cómo tengo la, la cara para decirles que ya no quiero decir más? Claro. Este... pues, mujeres de entrada, este... y no tengo un tipo en específico, ¿eh? De verdad, creo que, creo que estoy abierto a... Gastín. No, no, no. Gastín, chicas. No, exacto. No, estoy, 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 estoy con mente abierta y actitud, este... relajada. Bueno, siempre ponen en duda la sexualidad de todo el mundo, ¿no? Yo creo que es, es normal, es parte del juego y, y de, y del, y del, y del rollo mediático que, que todos vivimos, entonces, pues, nada, yo creo que hay que saber jugarlo y, pues, no tomársela tan en serio, ¿no? Porque si no, imagínate. Pues, sí se mantiene muy al margen, la verdad, que de su vida privada, porque yo de Kuno Becker, así como escandalitos, o cosas así en el pasado, la verdad es que nunca. Aparte, me gustó mucho la verdad en que contestó. De entrada, las mujeres. O sea, para que no, no vengan con cuentos. Sí, ya no empiezan. Pero qué raro, porque se ve que sí le preguntaron acerca de su sexualidad, pero... Y lo tranquilo que contestó. Había escuchado que estuvieran preguntándose acerca de eso, pero bueno, pues, ahí está contestado, está tranquilito, está feliz, está trabajando y muy a gusto. Yo hace mucho no sabía de Kuno, ¿eh? Sí, hace un tiempito. Películas en Estados Unidos, películas en Estados Unidos. Y es parte de, porque, digamos, cuando no tienes escándalos, la gente de la prensa no habla de ti. ¿No habla de ti? No habla de ti, entonces, en un punto, pues, qué bueno, porque ha crecido por su talento. No tiene toda la razón. Pero está muy chistoso, tiene razón, porque muchas veces no hablan de ti. Y entonces, oye, ¿no quieres una entrevista con mis hijos, con mi familia? No, 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 no. Oye, porque ya ves que unos dicen bien o mal, pero que hable. No, no.